Yalpachaku, Seusher, Malkayakta Cuando salí de mi jausa Yo me alejé, no sé qué pensaba Cuando salí de mi jausa Yo me alejé, no sé qué pensaba Maldita obra, se acudía Nunca supe que no volvería Maldita obra, se acudía Nunca supe que no volvería Deje sus cañes, deje sus paisajes Deje sus cañes, deje sus paisajes Como recuerdo mi tierra salsa Pomposas fiestas, hermosas guancas Sus dulces brillos de agua cristalita Sus campos verdes llenos de vida Aún lejos me encuentro Pero nunca olvidaré Orgulloso me siento De la tierra en que nací Pasarán muchos años Pero el tiempo no podrá Borrarme ni memoria A la jauga de mi amor A la jauga de mi amor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!